Dica Punta Arenas, ahora si nos quiere llevar a todas partes, www.elconquistadorfm.cl Esa es en nuestra página web para bajar la aplicación, y nos puede llevar este fin de semana, por qué no, a diferentes puntos. Vamos a hablar de deporte. Bueno, ayer lo comentábamos también, que el Club de Remeros Arturo Prat está con una actividad muy importante para recaudar recursos, bajo el eslogan Súbete al 8, quieren adquirir un bote 8 con timonel, y comenzaron una serie de actividades que van a permitir reunir una cantidad de plata, son 25 millones aproximadamente, que tiene el costo de esta, porque es una embarcación cero kilómetros, no es una que ya esté usada. Así que ellos están con esta campaña, vamos a conversar en los próximos minutos con Carlos Soto, el expresidente del Club Arturo Prat, y también con una colega, yo todavía le digo colega, a la Vicky, Virginia Núñez, quien es apoderada e integrante del comité, yo trabajé muchos años con la Vicky ahí, cerramos esa radio, la radio AINIL, la 94.9. Le pusimos ya ahí cantado, a Don Luis, Don Luis. Sí, así que vamos a hablar a Don Luis también. Y a Vicky, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, Ricardo, qué rico poder estar al lado tuyo, como tanto tiempo, tantas mañanas que trabajamos, ¿no? Tantas veces. Pero hoy día vengo en otra onda, y aquí ando con mi presidente, Carlos Soto. Sí, oye, para que nos cuente un poquito, Carlos, ¿cuántos integran el Club de Remeros Arturo Prat y un poco de la historia también? Sí, buenos días, Ricardo, gracias. Agradecerte primero que ganaba la invitación. Sí. A ver, el club tiene ciento, o va a cumplir 130 años de historia el 3 de noviembre, fue fundado el 3 de noviembre de 1888. Y nació básicamente por un grupo de familiares y sobrevivientes de soldados de la Guerra del Pacífico. Ya. Como una alternativa al Club Fénix, de ahí en aquel entonces. Correcto. Desde eso ya han pasado 130 años. Ubicado siempre en General Lago, tal vez un poquito más, como 100 metros más hacia el centro de Valdivia, digamos. Esa fue la ubicación original. Hoy estamos donde funcionó antiguamente la Scala. La Scala. Esa es nuestra ubicación actual. Correcto, correcto, sí. Oye, también sería importante conocer los resultados. Yo sé que el Arturo Prat ha ido encreciendo, porque antes veíamos al Fénix, que se llevaba todas las medallas, Centenario, que se llevaba todas las medallas, pero poco a poco el Arturo Prat ha ido creciendo en lo que es títulos y también ha incorporado a la mujer, que es un tema no menor en esta época del año o en estos tiempos. En estos tiempos, sí. Efectivamente, dentro de la larga historia nuestra, hemos pasado por diferentes momentos, como todos los clubes. Afortunadamente, en el último tiempo hemos podido ser campeones regionales el año 2014, 2015 y 2016, y campeones nacionales por cuatro años consecutivos a partir de 2014 también. Hasta el año pasado. Es decir, somos los actuales campeones nacionales por cuatro años consecutivos. Cosa no menor, cosa no menor, pensando en lo inmenso y lo grande que son nuestros clubes hermanos de Valdivia, ¿cierto? Como Fénix y Centenario. Y pensando también en cómo está en la calidad, ¿cierto? De remeros también que tienen los clubes en Concepción y en Puerto Montt y ahora también en Valparaíso. El Remo se ha ido cada vez haciendo mucho más competitivo. En otras partes hay muchos más recursos económicos, cuentan con más botes, ¿cierto? Y eso también marca una diferencia. Bueno, y por eso estamos hoy día conversando acá con usted. Sí. Oye, y la integración de las mujeres en el Remo, ¿qué te parece en el club? No, fantástico. Fantástico. Fantástico te digo porque la mujer ha llegado a ocupar los espacios que tendría que haber ocupado siempre. Desde siempre, digamos. Y eso, ojo, que no lo está reconociendo solo el Club de Remeros Arturo Prata. Fortunadamente, FISA, que es el órgano rector del Remo a nivel mundial, ha ido paulatinamente incorporando a la mujer. Y hoy día te puedo decir que vamos a, en el muy corto plazo, a tener, si es que ya no, las pruebas equiparadas a 50% hombres, 50% mujeres. Primicia, mañana parte, me estoy rascando por otro tema, pero volvemos, ¿cierto? Mañana parte del campeonato promocional de escuelas de Remo. Correcto. Mirador del Remo, todos invitados, fecha sábado y domingo, ¿cierto? A partir de las 10.30 de la mañana. Pero, ¿por qué voy a eso? Porque mañana se va a correr una prueba, no, el domingo cierra la competencia, la prueba del 8 todas femenino. Ah, mira. Los tres clubes, los tres clubes grandes de Valdivia, van a participar con sus tripulaciones, ¿cierto? Y se va a correr, va a ser el término de la jornada con el bote 8 más, con timonel damas. Entonces, las mujeres lentamente han ido ganando su espacio y hoy día vamos, como te digo, a equiparar 50% tanto para competencias hombres como mujeres. Correcto. Oye, retomamos el tema de esta campaña, ver también el tema de la infraestructura. ¿Cómo están ustedes actualmente? Bueno, mira, la infraestructura siempre ha sido un tema para nosotros, porque las instalaciones son bastante antiguas y siempre en la historia del club se han hecho, se han ido mejorando a pulso, como se dice, añeque, con el auspicio, los mismos directivos, los apoderados, ¿cierto? Pero, de un tiempo a esta parte del club creció enormemente, hoy día tenemos 120 y si es que no más deportistas. Entonces, somos probablemente, de hecho somos el club más numeroso en todas las últimas competencias, desde que yo estoy trabajando en el club como dirigente, en todas las competencias a las que vamos, somos el club que lleva mayor cantidad de deportistas. Ya. Eso es así, eso es así. Entonces te digo, tenemos más de 120 deportistas en el club, más o menos equiparados entre hombres y mujeres, entre los 8 y los 16, el 90% está entre los 8 años y los 16. Con esa cantidad de deportistas, con esa inmensa cantidad de deportistas, y en las instalaciones que nosotros tenemos, obviamente nuestras instalaciones son deficitarias. Estamos al debe con lo que es gimnasio, hemos podido repararlo, le cambiamos el piso, todo lo que tú quieras, pero siempre falta. ¿Para qué decir el tema de los botes? Bueno, ¿cuánto dura un bote? La vida útil de un bote debiese ser como más de 10 años, y tenemos el 80% de los botes que tienen más de 10 años, el 8 tiene 16 años, por eso estamos en la campaña, no tenemos cómo más arreglarlo, le hemos puesto parche sobre parche, parche, y no hay mucho más que hacer. Entonces si tú le sumas, ahí hay dos cosas, uno es la cantidad de deportistas, y el otro es la escasez de material. Si tú sumas ambas cosas, te das cuenta que, en el fondo, esto funciona como que hay una tripulación, llega al embarcadero, se bajan los chicos y se suben otros, y eso es todo el día. Tú entenderás que la vida útil ahí... No, sí, se va rápidamente. Rápidamente. Oye, estamos con el presidente del club Arturo Prat, de Remeros, Arturo Prat, de Carlos Soto, y también con Virginia Núñez, que en esa apoderada integrante de este comité de asesores, están recaudando recursos para adquirir un bote 8 con Timonel. Vicky, tú ya en la parte más de mamá, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia. Mamá hincha. Sí, mamá hincha. ¿Cómo ha sido tu experiencia con tu niño, llevarla al remo, algo que es tradición en Valdivia? Correcto. Sí, sí. Mira, lo aumentábamos con Carlos, ha sido algo maravilloso para nosotros como papá, con Mario, pero también te quiero contar por qué nace todo esto. Bueno, tú sabes que estábamos cinco años viviendo afuera de Chile, estábamos en Ciudad de México, y ya regresamos, y nuestro hijo en México hacía fútbol. Futbolista, pero esos futbolistas, pero así, con la cabeza, así como los caballos, así, fútbol, 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 comía fútbol, desayunaba fútbol y todo. El marito. El marito, el puro fútbol. Pero llegamos a Chile y se encontró con la... Bueno, empezó a ver qué equipo iba a estar, todo el cuento. Y una amiguita que tiene él, ¿no? Le dijo, oye, pero tú estás ahí flaco y alto, tú podrías hacer remo. El marito en su cabeza, el remo nunca, nunca, ¿no? Aunque mi madre era su sueño que mi hijo haga remo, pero no. Y bueno, lo consiguió esta dama, consiguió cosas que yo no he conseguido, esta niña, y me lo lleva la chiquilla, me lo lleva el remo, ¿no? Me lo lleva, y justamente era el atropa. Pero yo hoy día he visto el cambio en mi hijo sobrenatural. Ha sido maravilloso. Disciplina, totalmente disciplinado, preocupándose de su alimentación, preocupándose de competir, es decir, de salir. Mamá, en la escuela, ¿qué quieres que te diga? Después que me costó un poco, ahí que yo tenía temor. ¿Lo estudió? No, fíjate, todo lo contrario, es decir, preocupadísimo. El deporte me ha sorprendido exactamente. Este deporte, donde hay un trabajo físico muy grande, siento que Mario está como mucho más aireado de mente cuando va a estudiar haciendo un remo, haciendo este deporte. Entonces, la disciplina que él ha adquirido en este deporte ha sido, pero, maravillosa. Y llegamos nosotros con mi esposo, con Milton, que está escuchando, a una reunión de apoderados. Y, bueno, ahí conocimos, vimos a Carlos, a Cristian, a Pedro, a toda la directiva y todos los maestros. Y resulta que empezamos a ver la motivación, lo que ellos necesitaban. Y tú sabés cómo somos nosotros. Si nuestro hijo quiere algo, ahí estamos. Hay que apoyar a los hijos en las necesidades de lo que el hijo quiere. Y ahí lo apoyamos y lo acompañamos. Entonces, cuando vimos que él empezó a soñar con esto, me gusta, se ve lindo en la mañana. Yo preocupada también, dijo, pero la lluvia, te va a resfriar. Y hoy día me doy cuenta de que mi hijo está adquiriendo una disciplina importante. Vi la necesidad de la directiva del PLAT. Vi cómo ellos realmente, también apoderados, muchas veces, ahí del mismo club, necesitan un 8. Y dije, no, tenemos que sumar. Y muchas veces uno saca de su bolsillo para poder colaborar. Claro, entonces ahí tuvimos el empujón de un amigo que se llama Alex Chavarría, que nos dijo, ya, vengan para acá, chiquillos. Hay un equipo que queremos formar, un equipo asesor, ayudar. Y aquí estamos ayudando con todo y apañando. Y pidiendo la ayuda de la gente de Valdivia. Oye, Virginia, ¿qué consejo le darías tú a los papás que nos escuchan hoy por la mañana? Puede ser mamá o el papá que su hijo tiene ese bichito de practicar remo. Si es mujer, mucho. Oye, totalmente recomendado. Según tu experiencia. Es que yo hoy día veo a mi hijo preocupado por su alimentación. No hay que tener miedo por el río tampoco. Claro, también es un tema. Pero tú te das cuenta que rápidamente los niños cuando quieren esta disciplina se van a esmerar por aprender a nadar. Porque aquí te piden saber nadar. Claro. Entonces, yo hoy día veo a mi hijo motivado, preocupado, responsable. Si él entrena a las 4, él sale 20 para las 4. Preocupadísimo. Los maestros le indican qué tiene que hacer. Motivado porque saben que esto es una actividad que les va a permitir también querer ser como persona. Así es. Oye, Carlito, veamos un poco en qué consiste esta campaña. A ver, nosotros, la campaña tiene por objetivo fundamental poder conseguir los recursos para comprar el boteocho, como te comentábamos, ¿cierto? Y esta campaña la iniciamos hace aproximadamente una semana con la creación del fanpage oficial del club de Remedios Arturo Plata. Así que invitamos a que lo vean y lo revisen en Facebook. Parte así, vamos lanzando algunos videos motivacionales, ¿cierto? Con algunas personas, algunos conocidos, algunos emergentes valdivianos, deportistas famosos, deportistas valdivianos. Bueno, ahí tenemos una mezcla de cosas que vamos a ir lanzando, ¿cierto?, día a día. Donde invitamos a la gente a que se motive a cooperar a esta campaña. Por otro lado, también tenemos algunos beneficios organizados. Ahora, para abril, tenemos una especie de bono de cooperación, ¿cierto?, que estamos lanzando. Y más adelante, en un par de meses más, ¿cierto?, estamos organizando un evento también con el mismo objetivo de recolectar fondos. La idea es que esto se posicione en la gente del Remo, en la gente del Prat, pero no solo la gente del Prat, sino que la gente del Remo, la gente de Valdivia, que Valdivia asocie, que Valdivia entienda lo que hacemos ya contado, Vicky, ¿cierto?, detalladamente, cuáles son los beneficios que entrega este deporte. Nosotros no percibimos con esto fines lucrativos, somos una organización deportiva sin fines de lucro. Lo que hacemos es tomar a los chicos y, como dijo Vicky, ¿cierto?, prácticamente cambiarles el truco. Hoy día, hoy día, hoy día es el deporte del Remo, ser remeros es particular. Hay que ser muy diferente para ser remeros. Así lo describen los técnicos y así lo he visto yo, cómo cambian los chicos y puede dar fe de eso, o acaba de contarle en realidad a Vicky. Entonces, tenemos una tremenda responsabilidad. Trabajamos como directiva y con el equipo asesor que tiene Vicky, Milton, Alex, Chavarría, ¿cierto?, más nuestra directiva. El objetivo es eso, trabajar a full, a 100, a 110, para motivar a no solo la gente del Remo, no solo la gente de Valdivia, ¿cierto?, a todos los deportes, a los deportistas de otros lados, van ahí viendo sorpresas en la fanpage. La idea es que todo el mundo, todas las personas naturales, las empresas, nuestras autoridades, nuestro alcalde, el consejo municipal, el gobierno regional, nuestro nuevo intendente, exactamente, el gobierno regional, los cores, todo el mundo que piense y reflexione. Este es un deporte caro. Nosotros no lo podemos, con nuestra propia autogestión, es imposible que financiemoslo. Por lo tanto, necesitamos la ayuda del resto y por eso acudimos ahora con esta campaña de En Súbete al 8. No queremos estar solos, queremos que entiendan, que el Valdiviano, sobre todo, entienda cómo está asociado el Remo y el Río. Esto es uno solo. Y el Valdiviano debe ser tener como impronta, o lo tiene, pero en el fondo tiene que hacer causa. Tiene que, no solo entendernos, sino decir, oye, es el momento de que cooperemos y vayamos en ayuda de poder gestionar estos recursos para la compra del bote. Entonces, un poco es eso, es motivar a la gente, insistir al llamado. Estamos haciendo una, hacemos unas obras donde lo único que hacemos es conseguir beneficios para los chicos. A los chicos les cambia la vida cuando hacen este deporte. ¿Y cómo lo hacemos para colaborar? ¿Hay un plazo para juntarlo? Son 25 años. Bueno, el bote, sí, el bote ya lo mandamos a hacer. La verdad es que, para ser sincero, nos pusimos algunas personas de la directiva con el pie del bote, de nuestro propio bolsillo, exactamente. Entonces estamos haciendo toda esta gestión para poder, estamos contra el tiempo. El bote debe estar en julio acá, por dos cosas, porque tiene un tiempo de fabricación y un tiempo de despacho desde China, donde lo están haciendo. Y tiene que estar acá por una sencilla razón de que necesitamos preparar a nuestra gente para el campeonato nacional del segundo semestre. Entonces, estamos contra el tiempo en todo. Colaborar lo antes posible. ¿Cómo lo pueden hacer? Tenemos una cuenta, sí, una cuenta que la busco al tiro. ¿La cuenta del Banco Estado? Eso, Banco Estado. Sí, esa es la 71-102-000-4. El número de cuenta es 72116-9950. El correo electrónico es remoprat.gmail.com. Es ahí donde pueden hacer su depósito para la campaña de Subetalocho. También estamos, bueno, ahí está nuestra cuenta. Si usted es ex remero y estas palabras les ha tocado su corazón, yo le invito a que ponga ahí su dinero, su aporte. Ojalá nos ponga ahí el depósito. Esto es para el 8. Todo sirve. A las empresas igual, las empresas, por favor. Hay muchas empresas que cobran para todo, básquetbol, fútbol. Aquí nos escuchan hartas empresas, así que ahí tienen la oportunidad de poder colaborar. Las autoridades. Tenemos hoy día a un Cristian Jantani que está... Sí, que está dentro de la... Correcto. El Ceremi de Deportes. También, un ex remero del Plata también, por supuesto. Tenemos autoridades, yo sé. Aquí también yo pongo la voz nomás, Marco y la vaca. Tú dijiste que nos vas a apoyar también, presidente de la Cámara de Deportes, ¿no es cierto? También es importante. Y a todo el mundo de diferentes ámbitos políticos, partidos políticos, aquí es un tema que necesitamos un 8. Y ahora, no en un año más, en un par de meses. Ok. Bueno, ahí está la invitación entonces. Carlos Soto, que es presidente del Club de Remeros Arturo Prat Valdivia y también Virginia Núñez, que apoderada, integrante de este comité asesor para recaudar estos recursos económicos para comprar este bote 8 con timonel. Ya lo sabe. Voy a reiterar aquí, Banco Estado, Club Remeros Arturo Prat, RUT 711200-4. Número también de cuenta, la 72100-169950. Correo electrónico, remoprata.gmail.com. Nosotros también a través de redes sociales vamos a subir esta información para que ustedes puedan colaborar lo antes posible. No esperen, porque necesitan ya. Ayer que necesitan el bote. Esto es para ayer. Exactamente. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, te agradecemos la invitación y estamos, cuando ustedes necesitan de nuestra presencia, estamos acá. Bueno, puertas abiertas también del Conquistador cuando quieran andar a disfuncionar. ¿Te vamos a seguir molestando? Sí, no hay problema. Exactamente. Muchas gracias a Radio Conquistador. Ese es el objetivo de esta radio acá en el sur de Chile. 11 con 38, hacemos la pausa, regresamos con el pronóstico del tiempo extendido ya para el fin de semana. No se vayan. La mejor manera de hacer que tu negocio crezca es estar siempre.